Muy buenas noches queridos amigos, gente linda de los Núñez, ¿cómo están ustedes? Qué lindo, qué lindo en el patio de Fabio Díaz en esta noche, una de las noches más hermosas que tienen de carnaval este sábado 25 de febrero. Nosotros venimos desde la ciudad de Lorento, trayendo toda la magia de la música chamamecera. Seis corazones loretanos le van a brindar todo lo mejor de nuestro repertorio. ¡Nos presentamos así! ¡Somos los mariscales del chamame! ¡Y quiero el sábado y el sábado! ¡Y vamos a bailar, bailar, bailar! ¡Es un sábado! ¡Y vamos a bailar, bailar! ¡Y vamos a bailar! Para que sufro, cuando no puedo, pero más, que hay que pagar. Eso. ¿Qué apetece, apetece, lo más? ¡Oh, a casa! ¡El señor es el señor! ¡Eso, mi gente! ¡Chupé! ¡Oh, y bienvenido por el carnaval, señoras y señores! ¡Entre mi ventano y cuentes! ¡El amigo Fabio Díaz y toda su gente! ¡Oh, a casa! ¡Oh, a casa! ¡Eso! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Buscando grandes éxitos Con pariscales En el Chabamel ¡Un patrón, chicos! ¡Un patrón, chico! ¡Un patrón, chico! ¡Un patrón, chico! ¡Sigan, sigan, sigan, sigan! ¡Un patrón, chico! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y basta!